La Juana que dice Venga tú, con tu cuento triste, ay yo no estoy conforme, con lo que lo hiciste, ay yo no estoy conforme, con lo que lo hiciste, ay yo no estoy conforme, yo no estoy conforme, yo tampoco, Pablito Pepo, un toque. Ni nada que me que la autoriza en pofii. Son a 350, ay yo no estoy conforme, 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 yo no estoy conforme. ¡Fuego, Marín! ¡Fuego, Marín! ¡El que dice de mí la que ya siento consciente! ¡Ai, yo loco quiere! ¡Ay, yo loco quiere! ¡Ay, yo loco quiere! ¡Ay, yo loco quiere! ¡Yé, yo loco quiere! ¡Ay, yo loco quiere! ¡Ay, yo loco quiere! ¡De veras! ¡Buenos Ayeruie! ¡Yeeh! Saco Arema, viejo Estaba contigo Diablo Hasta el 26 A la vez, hermano, que yo no tengo pena A la vez, hermano, que yo no tengo pena Baila, rubia, rubia, con la base llena Ay, la rubia lo tiene, con la base llena Ay, con la base llena, la rubia lo tiene Fui, mambo La presión No respetan, guerrera Fuente Entonces Y si se callan Tengo miedo Esperaciones De feces Ay, amable Ay, amable Ay, si, no Como Ayer me llenó, de vez en cuando Preguntas Échalo, yo Échalo, yo Quieta, buñayo Ángel Herrera De la montaña venimos Gozando Raúlito Sube, 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 sube Rojo Rojo, rojo, rojo No te quedas conmigo Rojo, rojo, rojo Ay, la guapa Yoli Ambiente la guapa Ya lo pierde los cueros Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!